Música de Cartagena de Valladolid, de Valladolid de Valladolid, de Valladolid de Valladolid, de Valladolid, de Cundinamarca del Tulima de Casarares así que tenemos gente también de La Guadalquina de Leticia, así que esto es grandioso 600 palestras que están en las carreteras de Pueblo Guero en la capital mundial del Valladolid, orgullosamente me siento ser de Pueblo Guero y cubrirles esta información en la mañana de hoy que me estará llevando a una parecida a la pintura con más de 60 kilómetros Fabio, ¡ah, en el cambio! ¡Ya lo hice! 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 ¡Con ciclo de aire! ¡Sí, señor! Ahí está, ahí está, ahí está tenemos un teneado también ¡Ah, un vecino de algún presente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a la trabesía! ¡Sigue Julio! ¡Cuál loco está aquí desgastando su muchacho con el Diabolín de Pueblo Nuevo! ¡Ojo que autoliciaco! ¡Ah! ¡Vamos mucho muchachos! ¡Vamos a la operación de parte de los que ya quieren aquí ¿No? ¡Sí, señoras y señores! Yo les dije con feo. Anoche se estaba invitando a ver, mami. Entonces, por favor, está repartiendo lo que ahorita y lo que está mal. Dermas, vamos a quitarle la bolsa. Vamos a quitarle los hermanos. Dámelo a otra mañana, sí, señor. Esta gente quiere pedalear porque tiene el pelo a la energía. Un saludo para usted, mi querido amigo. Veo usted, tiene la bienvenida a estos grandes del ciclismo. Como la participación de toda Colombia. La participación de toda Colombia. Don Humberto Ancia, miren, este colorido es grande. Orto Martínez también, está bien, nos clase mucho. Pero bueno, se los dije, el colorido es grande, el colorido es grande, es inmediato. Y en un saludo. ¡Va! ¡Va! ¡Epa! ¡Bravo! ¡Bravo, don! ¿Cuánto va a salir ahora? ¿Será un año? ¿Será un año? ¿Será un año a la cara de los referendumes? ¡Vamos, activo! Uy, el paquete, el nene mayor de Zareté El Chechán Chaui Pedal y Troche de Cincelejo Con su jefe Muela Maluco Julián Gómez, gracias por esa donación Gracias Julián, por esa gente de Cartagena Mi amigo doctor Odontólogo de cabecera Gracias por la gente de Planeta Rica que nos acompaña La gente de Caucasia, ahí va el alcalde de Cotorra y sus séquitos Como dijo el locutor de sus secuaces Gracias, gracias a todos los amigos Gracias a todos Michael Cruz de Zareté A toda la gente de Zareté Acá a la gente de los espartanos de Planeta Rica Gracias a esos espartanos por ese apoyo A la gente de Planeta Rica Ya saben, acá viene esta gente de Caucasia A la gente de Caucasia A todos, no se preocupen que allá hay carrito Llevan una bolsita Ahí viene el hombre de Moñito El negrito con sentido de Moñito Ahí va Maluco el negro A la gente de Buenavista también Alcalde, levante esa mano al alcalde de Buenavista Gracias por vincularse La travesía a las pinturas Con un centenar de ciclomontañistas Para celebrar el festival del Diabolín Decimocuarta versión Y los 60 años de la vida jurídica De Pueblo Nuevo Córdoba Han venido participantes de todas las regiones Y localidades de Córdoba Y Sucre Y Antioquia ¡Gracias por ver el video! 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 Aquí está el municipio de La Guaya. Hercule ¿Está desorganizado, hombre? ¿Está desorganizado? 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 Gracias por ver el video.